Las rutas se usan principalmente para dos propósitos. Una ruta cerrada puede convertirse en una selección y una ruta, sea abierta o cerrada, puede ser trazada, esto es, pintada sobre la imagen, en una variedad de formas. Las rutas se crean y se manipulan empleando la herramienta ruta, y las rutas, como las capas y los canales, son parte de los componentes de la imagen, por lo que cuando una imagen se guarda en el formato de archivo nativo de Jim XCF, todas sus rutas son guardadas. Las rutas pueden ser muy complejas, si las crea a mano empleando la herramienta ruta probablemente no tenga muchos nodos, pero si las crea transformando una selección o un texto a una ruta, el resultado puede tener fácilmente cientos de nodos o incluso miles. Vamos a hacer una práctica con ruta. En primer lugar vamos a pintar algo a brocha, utilizando por ejemplo el color rojo y posteriormente lo vamos a convertir en una selección. Como lo hacemos, eligiendo la herramienta seleccionar por color el blanco y dentro de la pestaña ruta utilizamos el icono de la parte inferior selecciona ruta. Ya tenemos en la miniatura la ruta y una vez que ya la tenemos aquí vamos a deseleccionar mediante selección ninguno. ¡Gracias!